A ver, una ciudad entera se desmaya y al despertar ven que el mundo se ha transformado en un lugar lleno de bichos humanos, los cuales tienen un plan terrible contra ellos, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Infestation. La película comienza con un hombre llamado Cooper, que llega tarde a su trabajo como empleado de servicio de atención a cliente, e inmediatamente es llamado por su jefa a la oficina. La jefa le dice que ha descubierto que ahuyenta a los clientes, que llega tarde y que distrae a sus compañeros, por lo que le informa que será despedido. En ese momento se escucha un ruido muy fuerte que provoca que ambos se desmayen. Pasan varios días y Cooper despierta enredado en una telaraña, así que trata de liberarse e inmediatamente después vomita un líquido extraño. Cooper ve que todos los demás también están enredados en telarañas y en ese momento es atacado por una hormiga gigante y también por un escarabajo enorme. Cooper logra liberarse de ambos bichos y rápidamente rescata a su jefa de las telarañas, quien a su vez dice que debe rescatar a su hija, pues posiblemente se encuentre afuera. Cooper y su jefa salen al exterior y mientras Cooper rescata a su hija, la jefa termina siendo capturada por una abeja gigante, la cual se la lleva volando. Al ver esto, Cooper y la hija de la jefa, llamada Sarah, corren a un edificio para ponerse a salvo y rescatan a más personas de las telarañas. Todos hablan sobre lo que deberían hacer y uno de ellos propone que se vayan en su coche que está afuera para escapar de ahí. Vemos que solo otro hombre acepta seguirlo, mientras que los demás solo salen afuera para verlos, por lo que los dos hombres se van en la camioneta y terminan siendo detenidos por varias abejas gigantes, las cuales acaban con ellos. Al ver esto, los demás corren para volver al edificio y en el camino uno es atrapado por varios escarabajos, mientras que otro es picado por una abeja gigante justo en la espalda. Todos logran regresar al edificio excepto el que fue atrapado por los escarabajos, así que rápidamente revisan al que fue picado, pero él asegura que está bien. Después todos suben a la azotea y ven que a lo lejos hay una colmena de abejas gigantes y notan que éstas, al igual que los otros bichos que han visto, parecen ser ciegos. Todos concuerdan en que deben investigar más, por lo que se las engañan para atrapar a uno de los escarabajos y logran hacer que esté muerta a una cubeta para extraer su veneno. Una de las chicas que parece asiática analiza dicho veneno y le dice que descubrió que este es un sedante, pero que además tiene proteínas, por lo que deducen que los animales quieren dormirlos y a la vez mantenerlos con vida para poder comerlos luego. Se hace de noche, así que aseguran una parte del edificio cerrando las entradas, y después se turnan uno por uno para vigilar mientras los otros duermen. Al día siguiente, escuchen que el escarabajo que encerraron está haciendo ruido para llamar a los de su especie, por lo que rápidamente se levantan y van a acabar con éste. Cooper les dice que su papá tiene un refugio muy seguro no muy lejos de ahí, por lo que deciden ir para allá, excepto la chica asiática, quien dice que se quedará en ese lugar para rescatar a más personas. Vemos que los demás comienzan a caminar hacia el refugio y en el camino se detienen en la casa de otro de ellos, debido a que éste y su hijo, que también está en el grupo, irán a ver a la mamá, pero terminan descubriendo que ya falleció. El padre sale de la casa con su hijo y con un arma que consiguió en su casa, y les dice a los demás que ya pueden retomar el camino, por lo que todos siguen avanzando y después vuelven a detenerse, esta vez en la casa del hermano de una de las chicas. Todos ven que afuera de la casa hay varias personas envueltas en telaraña, y la chica que busca a su hermano nota que una de las personas envueltas es su cuñada, por lo que inmediatamente se acerca para rescatarla. En ese momento llega el hermano, quien al parecer es mitad araña, y está llevando otro cuerpo envuelto hacia el montón, por lo que al verlo, todos tratan de combatirlo y logran derribarlo, aunque en el proceso la araña elimina a la cuñada y también lastima a Cooper en un pie. Entran a la casa que era del hombre que se convirtió en araña, y la hermana de éste se pone a llorar y comienza a volverse un poco loca, mientras que por su parte, Sarah aprovecha para curar a Cooper. También vemos que el padre que tiene a su hijo, quien es la persona que fue picada por la abeja anteriormente, comienza a sentir varios dolores en el cuerpo, pero deciden no decir nada sobre esto a los demás. Al día siguiente continúan caminando hacia el refugio, y en el camino ven que a lo lejos se ve mucho humo, por lo que deducen que debe ser ahí en donde los bichos tienen su nido. La chica que se volvió un poco loca se altera y comienza a gritar para llamar la atención de las abejas, por lo que rápidamente el hombre que es papá le dispara con el arma que consiguió para callarla. Vemos que a pesar de esto sí logró llamar la atención de las abejas, por lo que éstas van a atacar a los demás, y logran atrapar a Sarah y llevarse a la hacia el nido. Los demás que quedan, quienes son Cooper, el que es papá y su hijo, siguen caminando hacia el refugio hasta que logran llegar y rápidamente rescatan al papá de Cooper de las telarañas. Apenas despertar, el papá de Cooper sale a buscar a su mascota que es una perrita, pero no la encuentra por ningún lado, por lo que regresa a la casa con Cooper y los demás. El papá de Cooper saca un mapa para hacer un plan, y en ese momento el hombre que fue picado anteriormente por la abeja, se comienza a transformar en un hombre mitad abeja y ataca a Cooper. Cooper trata de hacer que el hombre recupere la conciencia, mientras que por su parte su papá saca un arma, pero pronto el hijo del hombre mitad abeja se la quita y decide acabar él mismo con su padre, pues al parecer le hizo esa promesa. Debido al sonido del disparo llega otro bicho gigante, por lo que todos se unen para derribarlo y después salen del cuarto y se encuentran con la perrita del papá de Cooper, la cual ahora tiene la mitad del cuerpo como una araña. El papá de Cooper distrae a la perrita con un juguete y luego todos corren al refugio en el sótano, en donde por fin logran descansar. Vemos que Cooper se queda dormido y en su sueño recuerda algo que le pasó el día del incidente, pues al parecer cuando iba de camino a su trabajo, se topó con Sarah, la hija de su jefa, con la que tuvo una discusión, pero luego le terminó dando su número. En ese momento Cooper despierta y escucha que los demás ya se han salido del sótano, por lo que sale también y se encuentra con ellos. Cooper nota que el hijo del que se convirtió en abeja no puede escuchar, pues al parecer usaba un audífono especial para poder oír y se le ha dañado. Luego el papá de Cooper le dice a este que ha decidido que irán a otro lugar que parece ser más seguro, a lo que Cooper le responde que él quiere ir al nido de los bichos para rescatar a Sarah, ahora que recordó que le gusta. El papá le dice que eso es una locura y Cooper le responde que siempre ha sido un cobarde, pero que esta vez se armará de valor, por lo que se despide de él y del otro hombre, para luego caminar en dirección al nido. Camina por un par de horas hasta que de repente se topa con un hombre, quien le apunta con un arma y lo obliga a ir a una estación de policía, en donde termina siendo encerrado junto a un señor. El señor le cuenta que lleva encerrado ahí dos días, debido a que el hombre del arma, junto a otras personas, creen que son infectados que van a convertirse. Vemos que el señor también le cuenta que él viene de la misma zona de donde Cooper despertó luego del incidente, y que fue despertado por la chica asiática y su grupo de gente que logró reunir para ayudar. Explica que la chica asiática, junto a un científico, lograron capturar a varios bichos para examinarlos, pero esto terminaron ocasionando una explosión en el lugar, y la mayoría de los sobrevivientes que habían salvado fueron eliminados. En tanto, vemos que Sarah despierta en el nido de los bichos junto a varias personas envueltas en telarañas, así que trata de buscar la salida, hasta que de repente es descubierta por un niño mitad araña, el cual grita para advertir a los demás, por lo que rápidamente Sarah trata de esconderse. Pasan algunos minutos, y vemos que las personas armadas se llevan detenidos al papá de Cooper, y al hombre sordo a la misma cárcel en donde está Cooper y el señor. Cooper les explica a las personas armadas que los humanos se transforman en bichos solo si fueron picados en la espalda, por lo que les propone que revisen a todos y así no habrá necesidad de detenerlos encerrados. Una de las personas armadas comienza por revisar al papá de Cooper y descubren que si ha sido picado, por lo que comienzan a pelear con este para intentar eliminarlo, hasta que de repente el señor que estaba encerrado con Cooper se transforma en mitad araña. El señor transformado elimina a una de las personas armadas, por lo que sus compañeros se giran para eliminarlo, y el papá de Cooper aprovecha la distracción para tomar un arma y eliminar al resto de las personas armadas. El papá de Cooper libera a su hijo y le dice que le ayudará a rescatar a Sarah, así que Cooper, su papá y el sordo toman armas del almacén y se van en bicicleta rumbo al nido. Pasan algunos minutos y los tres logran ver más de cerca el nido, el cual parece ser una colmena de abejas gigantes, y justo cuando iban a acercarse más, el papá de Cooper se las ingenia para engañar a su hijo y atarlo a un árbol para que no vaya al peligro. El papá de Cooper también deja desmayado al sordo para que tampoco vaya ni desate a Cooper, y posteriormente se dirige él solo al nido. Vemos que a pesar de esto, el sordo termina despertando a los pocos minutos, así que rápidamente Cooper le pide que lo desate y ambos van al nido, en donde terminan cayendo en la zona en donde ponen los huevos de las crías. En tanto, el papá de Cooper encuentra a Sarah y le dice que está ahí para eliminar a la abeja reina, por lo que Sarah se ofrece a llevarlo, ya que vio a dicha abeja mientras intentaba escapar. Ambos llegan al centro del nido y se encuentran con la abeja reina, la cual es gigante y muy agresiva, así que tratan de luchar contra esta y debido al ruido que ocasionan, son escuchados por Cooper, por lo que este y el sordo se dirigen hacia ellos para ayudarlos. Todos luchan contra la abeja hasta que de repente esta comienza a emitir un sonido muy molesto, igual que el que se escuchó segundos antes del incidente, el cual los deja a todos paralizados, excepto al sordo, pues no puede escucharlo, así que este aprovecha para introducirle una bomba en la boca a la abeja. El papá de Cooper, quien está a punto de transformarse debido a que recordemos que fue picado, le ordena a los demás que se vayan mientras que él distrae a la abeja. Todos corren a la salida y después hacen explotar la bomba, ocasionando que todo el nido y los bichos desaparezcan. Vemos que Cooper, Sarah y el sordo vuelven a la ciudad y notan que ya no hay ningún bicho, por lo que comienzan a despertar a las personas que siguen en las telarañas, hasta que de repente todos ven algo a lo lejos que los deja asombrados, pero no logramos ver de qué se trata. Fin Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de terror. Que estés bien, hasta luego.